Como sabéis, siguen hablando sobre la posible deportación del príncipe Harry. Es algo que se tiene que solucionar vía legal. Él incurrió en un delito dentro de lo que son los Estados Unidos de América. Te hacen una especie de encuesta antes de entrar en Estados Unidos y luego le pillan la mentira. ¿Cómo? Pues porque él, al escribir sus memorias, Spade, en la cual dice que sí, tomó estupefacientes y varios tipos de droga y haber fumado no sé cuánto y cuando le preguntaron antes de entrar en Estados Unidos él dijo que nunca había tomado ningún tipo de estupefaciente, evidentemente si tú lo reconoces en tu memoria, en tu libro pues evidentemente tienes un problema porque al final has mentido. ¿Vale? Entonces esto para Estados Unidos es un delito. Claro, él dice que eso no es una prueba, simplemente que él lo dice en el libro como mintiendo, ¿no? o como exagerando, o como que no, ¿no? Pero bueno, realmente ha mentido, ¿no? No tiene sentido que tú saques una memoria y tú mientas en tu memoria, ¿no? Nadie se creería eso. En fin, cuando él lo cuenta, nadie lo ha obligado, ni nadie lo ha preguntado. Él lo ha contado del porca querido, ¿no? Y es que según Demirror, el príncipe Harry se encuentra en una situación muy complicada mientras el experto real destaca solo tres conclusiones posibles y a todo esto hay que añadir que Meghan no quiere saber nada del Reino Unido que si lo deportasen de por vida, que no pudiera entrar en Estados Unidos estaríamos hablando de dónde iría porque no es bien recibido en el Reino Unido ni tampoco por su familia real. Es decir, está muy bien que se reúna con su padre pero el padre no lo quiere en casa real no quiere mantener a alguien que realmente no quiere saber nada de la corona que lo dejó tirado y que aparte le vino bien a la corona todo hay que decir que es verdad que le vino bien que la persona más polémica estuviera fuera pero oye, también es cierto que quedó mal la corona real británica cuando un miembro abandona la casa real evidentemente sí que es verdad que en ese momento quedó todo un poco raro, ¿no? Bueno, el príncipe Harry se ha metido en una situación complicada dice la comentarista real Janey Bond hemos hablado de ella en otras ocasiones quien sugiere que pueden extraerse solo tres conclusiones posibles de la controversia en torno a su solicitud de visa estadounidense bueno, seguimos a la espera incluso podría tener otro problema añadido y es que ya dijo que no se iba a meter en nada el presidente de Estados Unidos pero que el que si ganase las elecciones fuese Donald Trump en las próximas elecciones dice que sería deportado da igual lo que diga la justicia que él lo deporta por lo que le hizo hablar a la reina Isabel II bueno, el posible caso de visa estadounidense de Harry podría tener como resultado un resultado embarazoso para el príncipe quien parece haberse acorralado en un aprieto cree Jenny bueno, la Heritage Foundation un grupo de expertos conservadores estadounidenses inició procedimientos legales después de alegar que el duque tergiversó su consumo de drogas en el pasado en su solicitud de visa o fue favorecido por el gobierno de Estados Unidos los solicitantes de una visa estadounidense deben revelar cualquier historial de consumo de drogas Harry admitió haber consumido sustancia incluida cocaína en una de sus memorias en sus memorias publicada en el año pasado o sea que no estamos hablando tampoco pero bueno no obstante ha mentido da igual que hubiera sido cuando tenía 20 años o con 40 pero que ha mentido bueno, tres años después de lo que concedieran su visa de residencia en Estados Unidos Jenny quien pasó 14 años como corresponsal real de la EBS dijo a O'Key que Harry se encuentra en un aprieto ya que mintió o recibió un trato preferencial por parte de las autoridades estadounidenses es decir esto no se le hubiera perdonado a cualquier otra persona que hubiera ido por ejemplo del Reino Unido un ciudadano normal y corriente a Estados Unidos no se le hubiera perdonado en el caso de ser Harry pues sí que está teniendo una especie de trato de favor bueno, Jenny compartió esta es una situación difícil y cito palabras textuales para Harry parece que solo hay tres conclusiones posibles mintió en su solicitud de visa eso es una realidad mintió en su libro o las autoridades estadounidenses lo han convertido en un caso especial solamente hay una de esas tres opciones o mintió a Estados Unidos o mintió a las autoridades ¿no? bueno, todo esto indica un resultado embarazoso para Harry sospechó que se encontrará que se encontrará una manera de preservar su reputación y su visa es complicado porque si mientes en el libro ¿quién te va a comprar luego un libro o un documental? ¿quién va a querer verlo? si sabes que mientes pero por otro lado si mientes a Estados Unidos te estás autoimputando un delito también es complicado o sea por alguna de las partes mal va a quedar bueno, sospechoso de que encontrará su manera de preservar su reputación y su visa pero parece que se ha acorralado en un aprieto dada la prevalencia de las drogas no lo imagino por un momento que la solicitud de Harry es inusual asumiendo que negó las drogas a pesar de las posibles deficiencias en su solicitud Jenny tiene la esperanza de que las autoridades estadounidenses lo dejen pasar debido a que el príncipe Harry se encuentra amor y felicidad en su nueva vida con Meghan Markle en Montecito California y añadió espero que no logren convertirlo en un ejemplo solo por quién es es decir que no lo tomen un poco de conejillo de India de decir bueno para que la gente sepa que tenemos aquí somos muy duros con la gente que nos mienten vamos a coger este caso y como es mediático te vamos a deportar ¿no? y lo cojan un poco ahí ¿no? como cabeza visible bueno ha encontrado el amor la felicidad y la libertad en Estados Unidos espera que pueda seguir disfrutándolo mientras tanto a la espera de la demanda de Aterish Fundations destinada a determinar si el príncipe Harry fue deshonesto en su solicitud el departamento de seguridad nacional se mantiene firme en no revelar estos documentos por cuestiones de privacidad evidentemente esto lo entendemos perfectamente ¿no? son documentos que son bueno nos enteraremos al final o sea no nos enteraremos exactamente de cómo ha sido todo con detalle pero si al final es deportado pues esta noticia dará la vuelta al mundo ¿no? bueno los activistas permanecen impermutables imperturbables perdón presionando continuamente con sus demandas incluso cuando la embajadora de Estados Unidos Janie Hartley reafirma que el duque de Sases no enfrentará la deportación bajo la administración del presidente Joe Biden sus comentarios se produjeron después de que el expresidente Donald Trump manifestara su inclinación a deportar a Harry como cualquier otra cosa si es declarado culpable de mentir en su solicitud de visa aunque ahí se acercó a los representantes del príncipe Harry para comentarlos bueno he de deciros con respecto a Joe Biden que aclarar ¿no? que no es que él no lo quiera deportar sino que él ahí no tiene nada que decir sino que es la justicia la que tiene que hablar y que en temas judiciales el presidente de Estados Unidos no debe de meterse por contra Donald Trump independientemente de que la justicia diga si es culpable o no de este delito que todo parece indicar que sí él de todas maneras lo va a deportar que como él gane la presidencia de los Estados Unidos deporta por lo que le hizo a la reina Isabel II de dejar la Casa Real Británica que eso para él fue un feo un feo gesto y él lo va a deportar ¿vale? o sea independientemente de que la justicia le diga oye mira que sí que llegamos a un acuerdo que no hay ningún problema con lo cual veo muy difícil la continuidad a ver parece ser y parece ser que lo tiene está ahí la cosa un poco ajustada pero que no lo tiene muy difícil para hacerse de nuevo con la presidencia así que ojito con Harry que podría volver con una mano adelante y otra atrás al Reino Unido mi gente nos vemos en el siguiente vídeo en vuestros comentarios un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo